Se les acaba el tiempo y aún hay sujetos obligados que no han cumplido con la ley de transparencia a través de sus páginas de internet o lo han hecho a medias, reconoció José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Advirtió que los más de 100 sujetos obligados tienen como fecha límite hasta el mes de diciembre, de lo contrario empezará la aplicación de sanciones económicas. Toda la información, todas las dependencias deben de estar al 100% a más tardar en diciembre ¿Por qué? Porque a partir de enero las denuncias ya son vinculatorias y en el momento que tú hagas una denuncia y no tengan, ellos ya son acreedores de alguna molestación y alguna sanción. Las sanciones, lo más fuerte que hay es una multa económica que puede llegar hasta los 120 mil pesos por no tener la información cargada en sus portales. Después de la denuncia interpuesta por parte del ciudadano, el IDAIP verifica la falta de información, notifica la dependencia y ésta tiene 15 días para subirlo a su portal, de lo contrario se hace creedora a una amonestación. El titular del IDAIP dijo que hay dependencias con un avance de hasta un 90%, pero hay otras que tienen solo el 50%. En agosto, a mediados de agosto terminó la primera verificación diagnóstica donde dijimos que Quintana Roo estaba entre un 50% y un 60%. Ahorita en la segunda quincena de octubre vamos a empezar la segunda verificación diagnóstica a ver cómo han avanzado los sujetos obligados. Lo poco que hemos visto los sujetos obligados que tenían 20, 30 ya han llegado a 60, 70. Los que tenían 60, 70, inclusive había unos de 75, ya están más o menos por el 90. Es importante recalcar que ahorita nosotros estamos recibiendo las denuncias, que por acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia las denuncias no son vinculatorias, pero no eran más que acumulativas. Nosotros le estamos dando todo el seguimiento a la denuncia, estamos dando el proceso completo y a la gente que le hace falta le estamos mandando su oficio diciéndoles qué les falta para que lo suban. En la primera verificación, los sujetos obligados señalados por incumplimiento fueron la Comisión para la Juventud y el Deporte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Oficialía Mayor, el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, ayuntamientos como Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, así como la Fiscalía General del Estado, el Poder Legislativo, partidos políticos e instituciones educativas, por mencionar algunas. Para Notivisión, Rosy Dorado.